El mundo entero se ha sentido conmocionado por la desaparición física de nuestro querido Juan Pablo II. Hay un cantante que se llama Diego Torres, que es argentino, y estuvo en una celebración especial en el momento cuando le rinde un homenaje a nuestro querido Papa en vida, que se llama Color Esperanza. En primicia para ustedes, Diego Torres y Color Esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!